Rerun sin querer y... Vale, ahora sí. De día ayer era rerun sin querer y se me fue la racha... Verga, verga. Está grabado, está todo... Está todo visto para sentencia. No, el mod del minimapa no volvió a dar ningún problema, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Hola, Sabe. Hola, Leandro. Bienvenidos, chicos. El baroy... Bien, la verdad. No me quejo y haber ido un poquito más de gente, un poquito más de lío. Así que... Bien. Se van a convertir todos en cuerpecitos. Cago en la leche. Bien, luego hemos ido a hacer algunas comprillas... y tal. A mí no me gusta el fruitcake porque tira cosas explosivas. Estoy empezando la vuelta al cole, me esperan dos semanas. Jodidas. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Pero sí, lo que os decía... No sé hasta cuándo va a ser, pero... River no va a poder editar los vídeos. Así que... Vamos a tener que estar un poquito... Más encima del canal de YouTube. Yo me encargaré de hacer destacados y de subir las movidas. Pero bueno, hoy se van a subir ya dos runs. Buenas ulti. Joder, qué dos ítems, tío. No, es que no puedo cogerlos. O sea, prácticamente un piso entero sin poder agarrar nada, tío. Bueno, sin poder, no. Sin agarrar nada. O sea... Perder un piso entero... Parece que no, pero... Bastante mal, ¿no? El virus no sale contra Nintendo Switch. Es un objeto... inminentemente defensivo. Me escuchas muy flojito. El virus es la jeringa roja. Una de las jeringas de... de Spoon. Pero no sé. Sí, debería estar bien normal. A ver, así, así. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Mejor así. Parece mejor así. Se escucha pixelado. Hola, Rey Erwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rey. Eh... sí. ¿Se escucha bien? Vale, ok. Eh... El tema hardcore en el POE es como la liga hasta que mueras o cómo funciona el tema de recompensas que te dan. Al POE puedes jugar de dos maneras. Bueno, de tres maneras. Puedes jugar softcore, que es que te puedes morir las veces que quieras. Puedes jugar hardcore, que son... que es si te mueres, se te acaba la liga. Pasas a la liga estándar, que es como el cementerio de ligas. ¿Vale? Y, eh... Puedes jugar solo cell phone. Solo cell phone, ¿vale? Que es sin usar el trade del juego. Pero si... Quiero decir, jugar hardcore para alguien que no tiene experiencia en el juego... Es morir. Sí. No es algo recomendable. Yo si quieres jugar al POE te recomiendo empezar en softcore y luego a partir de ahí... Pues tal, pero bueno. Mejor softcore, sí. Te puedes elegir hardcore, softcore o solo cell phone. Hardcore y solo cell phone. Eh... softcore también. Vale. Pero no... No recibes más recompensas ni más drop ni nada por jugar hardcore. El que juega hardcore es porque quiere... Y ya está. Porque quiere reto, porque quiere lo que sea. Nadie te da nada por jugar hardcore. A principio de liga, si hay un evento, que si matas el boss, tal, lo que sea, ¿no? Pero bueno. Voy por la vida con un sinzoil y ya está, eh. Así es. ¿Cuánto tiempo llevo jugando a Isaac? Desde que salió. Unas 7500 horas. Unas 7500 horas. Ojo, porque hoy se sube una run donde matamos a Hash, a Delirium, a Mega Satan, a su puta madre... A todos, eh. Hoy se sube la run. La mítica cinco marcas. Como el jamón cinco Jotas. Vamos. Vamos a la tienda, sí. Uh. Uh. Clear run. Estudio de la multibes en internet de 13 millones de jugadores. ¡Hasta madre! Eh, a ver. Obviamente, no iba a salir... Tomb of Diamonds. No. Obviamente, no iba a salir una jolica. Claro. A la polvo de pitu. ¿Qué tal? Y casi entro con el Chuff Clubs. Me cago en la puta. Estoy en drogas. Casi entro con el Chuff Clubs. Uh. Casi, eh. Era bait. Era bait. Sí, 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 sí. Era bait. No, no. 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 No, no. 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 Para ver si estabais atentos Hola Sandy Staff ¿Qué tal? Hola para ver si estabais atentos Si no estabais atentos Pues ya sabéis No he trabado aquí, ¿no? Coño cohetes, tío Los ítems, ¿eh? Los ítems Estoy volviendo a jugar a Inter de Caño No me lo he hecho rollo Como gastar bien la pasta O cosas así Juego con el marine de momento Yo Es que las tiendas Las tiendas en el putísimo Inter de Ganion La verdad No soy muy fan No suelo gastar el dinero A no ser que me salga Alguna tienda especial Algún NPC de la leche Pero Ok Algún Es que son muy me A no ser que te salga Algún Algún Tipo especial O alguna cosa Creo que las tiendas Son bastante Bastante secundarias Llaves Sobre todo Vale Sobre todo llaves Comprar llaves Si no tienes Y abrir cofres Vale Creo que sería Lo 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 mejor Que te puede Lo mejor Que te puede dar El El de la tienda Pero son bastante pochas Son bastante pochas ¿Quién tendría que tener Un ¿Quién tendría que tener Un emoticono De ramen Es 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 polo Yo no Es verdad Ayer quedé con green Y me dijo Crafter Te llamo Marco Y digo Como quiera Mi crafter No me molesta Estaba ahí El chavalín De Siso No sabía Si llamarme Crafter Pero Marco O Bueno Por si alguien Tenía alguna duda En el Path of Exile Me he vuelto Asquerosamente rico O sea Tengo un escudo Que no lo tiene Nadie más En el juego Es una burrada Estaba Ahí está todo Siempre bastante bueno Por si acaso Alguien tenía dudas Ahora Ahora doy El puto asco O sea Me salió Uno de los mejores Escudos del juego No me he cambiado La build Me salió Uno de los mejores Escudos del juego Y ahora Soy rico Soy rico Me salió un puto Aegis Aurora Más uno A las Socketed Gems Más dos A las Duratio O sea Hola Más tres Al Más tres Al De fiancé Y Es una burrada De escudo O sea Nada No va a comprar El options Me espero A ver si Sale algo de cartas Algo de cosas La verdad Necesito jugar Un poco más Defensivo En el Poe Algunas cenas PvP ¿Puedes perder Parte de tu build? No No Pero por ejemplo Si mueres en hardcore Lo pierdes todo Todo lo que tengas encima A tomar por culo Si eso es lo que te hace ilusión En hardcore Si mueres Todo lo que tengas encima A la mierda Ya no lo puedes usar En esa liga A mi el Tecnology Que más me mola Es este Tecnology 5 Me parece increíble Estoy empezándome La explosiva Esa es la que llevo yo Cuando me tocó el escudo Es que era ayer Era muy de noche Porque ayer vine de cenar Con Green Y dije Dije bueno Me voy a acostar aún Porque acabo de cenar ¿No? Me voy a esperar Un poco Y Me voy a esperar un poco Total Me vine Hice unos mapillas Tal Esto Y lo otro Y me sale un orbe ¿Vale? Que es un orbe Que Los objetos corruptos Las bases de los objetos corruptos Si le pones ese orbe Puede o destruirse O convertirse en un objeto único Entonces cogí la base del escudo Corrupta Con esa corrupción De gemas De más uno de las gemas Más dos A las otras Le eché el orbe Y dije Va No 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 va a pasar nada Porque nunca pasa nada Con ese orbe Pues le metí el orbe Pum Se convierte en el escudo Y dice Pum Pum Hice así en la mesa Porque no podía gritar ni nada Porque ya Carlin se estaba durmiendo Y tal Y Le pegué dos puñetazos a la mesa Y Y para adelante No pues el Poe no tiene eso La verdad Eso de dropear equipo No lo tiene En el Cuphead cambio de dificultad Con el DLC Porque me lo voy a comprar Y no sé que es mejor Si cogerme el primero No Agárrate el primero Y si te gusta Píllate el DLC Sí Juano Eres el único aquí Que no se la está pelando En septiembre Jolega Eres el único aquí Que no se la está pelando En septiembre El único bro Buenas malays ¿Qué tal? El único El único Y a entrar al arcade Porque ya solo faltaría Bueno Reverse Yo perdí El día que nací Seguramente Y yo con los servers Que te cambian los índices A una red Cerrando Me esperando Que te salga única Claro Tú le tiras Orb of Chance ¿No? Yo le tiré Un objeto Que ya te dan En game Que se llama Time Tech Time Tech Mythic Orb ¿Vale? Y Y Y se convirtió Con el Con el orbe Con el Mythic Una cosa Estoy siguiendo La guía Del Max Rolly Cuando te piden Un arma De tres azules Linkeadas ¿Hay alguna forma Más rápida De Jugando hasta que Saga como quieres Simplemente Tú puedes Cambiarle Los 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 Rols A las armas O sea Bueno Los colores Y todo eso O sea Puedes cambiar Si Usas O sea Por ejemplo Para aumentar El número de huecos Que tiene un arma Usas Jeweler Orb ¿Vale? Y para Cambiar los colores Usas Usas El El Chromatic Orb ¿Vale? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que en una varita Que tiene base De inteligencia ¿Vale? En inteligencia Es más probable Que te salgan Sockets De color azul Entonces Tienes que hacerle una varita Que tenga base De inteligencia Todas las varitas Tienen base De inteligencia Algunos cetros Tienen cosas De fuerza Tienes cosas De Tienen cosas De esas ¿Vale? Pero Luego usas una varita Usas un Jeweler O dos o tres Hace que se le ganen Los tres Luego Para Jeweler Para cambiar El número De sockets Chromatic Para cambiar El color De los sockets Y fusing Para linkear ¿Vale? Los sockets Por lo general Nos sale muy rentable Cambiar los sockets Al principio Pero bueno Si Al principio El Es eso ¿No? El dinero Está para gastarlo Hablamos de El path of exile Chicos Al principio El dinero Está para gastarlo Es decir No creo que Va a tener ningún problema En Los orbes Caen en el suelo Vale Los orbes Caen en el suelo Ya que Por ejemplo Para ti Que estás empezando Lo mejor sería Que cuando llegues Al endgame Te compres una varita Vale Yo de hecho Te diría Que te puedo Dar una varita De leveo Y Y la usas Hasta que llegues A mapas Seguramente Hasta que acabes La historia Te puedo dar Alguna cosita Así Ahí no tengo llaves Puta Yo no entiendo Los crafteos de las guaridas Me dan crafteos nuevos Al derrotar voces fuertes Y tal Pero no se me da En la guarida Hay una cosa Que se llama El crafting bench Que es la mesa De crafteos Entonces tú pones Ahí tus cosas Y puedes craftearle Vida Resistencia Inteligencia Todos los crafteos Que te dan Se los puedes Meter Ahí Vale Obviamente No puedes Craftear Objetos únicos Para craftear Hay que craftear Raros O Mágicos O lo que sea Vale Yo lo que te diría Si ya Bueno No sé Voy a invitarle al clan Y que Y que Y ahí poder preguntar También dudas Y cosas Vale Si quieres Si quieres Mira Entra en el discord Y me escribes Tu nombre de usuario Y yo te mando una Una petición De unirte a la guild Y cuando entres Tendrás un cofre Que es el cofre de la guild Vale Que es el cofre de la guild Y ahí podrás coger Cosas Ahí puedo dejar algo De equipo de leveo Porque tengo mucho Botas Y movidas Vale Para que le Para que hagáis Le veo Más o menos Útil No Hostia Me cago en la madre Que te parió Hijo de puta Tío Me han salido Los cojones Joder Tío Me cago en Dios Y la madre Que me parió Hostia Puto Bicho De mierda Joder Tío Siempre me hace igual Colega Toda la puta vida Spawneándome Ahí los cojones Tuyos Tío La madre Que te parió Cabrón Hijo de la gran Puta Tío Ese hit De mierda Coño Ese hit De putísima Mierda Tío Por favor Macho Tío Joder Tío Tío Tenemos Blancaripertro, eh Cuidado Cuidado Es que también las Glitter Pueden sacar Holy Cards G fucking G Ok Había sido un hit muy injusto Era un hit muy injusto Merecíamos Merecíamos la Holy, tío Merecíamos la Holy porque había sido un hit de mierda, tío Vamos Muchísimas gracias por ese maravilloso subscriberino Muchas, muchas gracias Por ese maravilloso subscriberino, sí señor Obvio que no iba a salir, ¿no? Son pequeñitas las tiers porque tengo el Fear Shot La Dark Matter hace que... Hace que sea pequeñito el disparo, la verdad Las Glitter Bombs... La verdad que no sé lo que... No sé cuál es su ratio, pero... Sé que si tienes bombas doradas a esta super nerf, en verdad La Holy salió por las Glitters, sí, sí, sí Porque cuando... Cuando sale... Cuando sale de la... Cuando sale de la calavera no... No salta No salta Sí, de hecho... Está muy nerfeado O sea, te sale una... Cuando te sale una cantidad de determinados objetos Luego ya no te sale más Poder perder una oportunidad, así De ASMR de Cax A ver, yo es que... No sé si... O sea, quiero decir No sé si aquí alguien está más puesto que yo No sé si aquí está alguien más puesto que yo en el tema Pero tan hijo de puta es el Eric Losty ese, tío O sea, yo no lo conozco Pero si vosotros me decís que es un hijo de puta Es un hijo de puta, ¿vale? Es un hijo de puta, ¿vale? O sea, yo no lo conozco Eso me dice que es un hijo de puta Es un hijo de puta E se la sentó Al que KI Gracias por ver el video. Si el capeo me dice que el pavo está muerto, está muerto. Yo lo siento, pero me fío. A ver, si el tío pide perdón y todo lo que tú quieras, también es verdad que hay... yo qué sé. Hay que intentar cambiar un poco el chip. Daros cuenta que muchos de nosotros hemos sido adoctrinados en unos clichés de mierda y en una educación totalmente patriarcal, sin respeto y demás. O sea que, en verdad, joder. Se pueden cometer errores, pero... Se pueden cometer errores, pero de ahí a que... pues también hay que saber si el tío es hijo de puta... Per se... O realmente, pues... Tiene fallos de... De X manera, pero bueno. Yo es que... no sé. Ni voy a ir a la yapa, ni conozco al Eric, ni... es que no sé nada de esa gente, tío. O sea que tampoco podría decir mucho, ¿no? Claro, es que imagino que no será solo por lo del helicóptero. Quiero decir, me parece... Eso sí que me parecería a mí súper rancio seguir cancelando al pavo por lo del helicóptero. Quiero... o sea, pienso que hay más cosas. No es solo lo del helicóptero, obviamente. Sería una gilipollez a día de hoy seguir ofendido por esa mierda si el tío pidió perdón o lo quitó o yo qué sé, ¿no? Vale. Sería una tontería muy grande. Pero si me decís que hay más cosas, obviamente, pues ahí ya sí que es... Sí que es para pensárselo, claro. Todo viene de... Asuna, si no lo sabes, te lo digo yo. Un juego llamado Pokémon Iberia, que era un fanmade de Pokémon, ¿vale? En el que podías elegir un género masculino o femenino o género no binario. Y si elegías género no binario, te ponía... Vale, pues ahora jugarás como un helicóptero de combate. Y jugabas... O sea, tu modelo de jugador no era ni un chico ni una chica. Era un helicóptero de combate. Vale. Cosa que no sentó muy bien, obviamente, pues a... Gente del colectivo y demás. Que ya, pues supongo que traería tela. Vale, pero bueno, el pavo rectificó, lo quitó, bla, bla, bueno. Lo que sea, ¿no? Al fin y al cao. Pero entiendo que hay más cosas. Entiendo que no es solamente... Entiendo que no es solamente eso. Small Roca. De hecho, yo me jugué el Pokémon Iberia y desconocía totalmente esas cosas. Porque, pues... No elegí género binario, no sabía... Tal, no, pero bueno. ¿He tocado estos? Sí, ¿no? Y sigo a dos de velocidad por Mercurio, por Spoon, por todas las jeringas, por todo, sí. Tú tienes que iluminarnos porque... Has dicho que te copia, el muchacho. He cambiado la pool... O sea, he cambiado la pool porque ya he agotado los libros. Cambiando de tema. ¿Alguien sabe cuántos años tiene que residir una persona en España para poder optar a la nacionalidad? O sea, cosa que como que no tiene de que ver. Yo digo 10 años. No vale inventarse las cosas. Quiero saber si alguien lo sabe. Más que Vinicius. Por lo visto he leído que menos. Porque Carluinés es argentina y parece que los argentinos encima no tienen que hacer ciertos exámenes o así, ¿no? Entonces, estábamos mirando a ver si podemos nacionalizar a Carluinés porque ya lleva más de 5 años aquí. Así que... Supongo que... A los 2 años ya se puede nacionalizar. No, no. Se viene la Spanish Carlo, ¿eh? Con su... Ah, voy a gastar la perthro al pedo. Me llené, me llené de balón. Tío, no había monster blanco y he tenido que comprar mango loco de este. Mango fiesta ultra mango. No había blanco normal, tío. No estamos casados, somos pareja de hecho. Supongo que, pues... Si sirve dos años, pues... No, pero si son dos años por residencia... Porque el Vinicius no está casado, ¿eh? Y ahora es español. Si mandase box, esto no pasa nada. ¿Cuánto tiempo puedo meter un Red Bull en el congelador? Pues imagino que a partir de los 40 minutos... Se puede llegar a congelar. Depende del congelador. A YouTube subo absolutamente todas las runs. Hay un filtro, hay un filtro. Te digo que si viviésemos en un país donde box tuviera mayoría absoluta... Sería ilegal que el Real Madrid... O sea, que los clubes españoles ficharan jugadores extranjeros. O sea, no me extrañaría nada. ¿Vale? No me extrañaría nada que si box gobernase con... Con... Con mayoría absoluta. Pero da igual, a box no le importa el dinero, tío. Box es racista por lo que sea, ¿sabes? Claro, y los... Bien que rajan del Bilbao. Pongo que son gilipollas. Vamos, vamos, vamos. Los de box son unos burgueses de mucho cuidado. Hostia, me ha saltado en toda la boca, eh. Me ha saltado en toda la boca, el hijo puta, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!